El Comité de Operaciones de Emergencia de Guaranda en sesión efectuada el sábado 12 de marzo de 2022, con el objetivo de tomar decisiones correspondientes a la etapa invernal, resolvió la Declaratoria de Emergencia Cantonal a efectos de atender las contingencias que se presenten por la época invernal y el deslave de gran magnitud que rompió la línea principal y secundaria que provee de agua a Guaranda, por lo que la ciudad enfrentó la falta de servicio mientras se realizaban los trabajos para reponer la línea de conducción del líquido vital. A esto se suman los deslaves de tierra y escombros en varias vías del caltón. La Declaratoria de Emergencia permitirá asignar recursos económicos para los trabajos de reparación de la línea de conducción de agua para Guaranda en el sector Quilitagua Alto, atender emergencias a causa de la temporada invernal y por pedido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a conformación de una comisión técnica para realizar la evaluación de las afectaciones del barrio Fausto Basante. Alcaldía de Guaranda. Juntos nos protegemos.